Evidentemente, si tú pides, tu objetivo es tráfico, va a ser más barato el lead, pero de mucha menor calidad. Entonces, si tú activas esto, tú defines el presupuesto a nivel campaña. Es decir, vamos a suponer que tú dices, yo quiero gastarme 100 dólares al día. Y luego vienen los anuncios como tal, que es ahí donde tú defines el copy y, digamos, las imágenes o videos que vas a utilizar en el anuncio. Entonces, aquí todavía estamos en la parte de la campaña. Nosotros podemos nombrar la campaña como queramos. Y aquí te va a pedir dónde quieres que muestres tu página. Es tu página de Facebook, si tienes cuenta de Instagram, si la tienes ligada, la puedes poner aquí. Nos va a pedir el contenido, subida manual o catálogo y el formato, que es una sola imagen o video o secuencias. No sé si se han visto anuncios de Facebook que tienen como varias imágenes y que se van desplazando como si fuera un carrusel.